Canal patrocinado por G2A Compra tus juegos al mejor precio Utilizando este código de descuento En el enlace de abajo en la descripción Un saludo Hola buenas a todos Muy buenas a todas que tal estáis Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Rasen Solitario Continuamos justamente donde lo dejamos Y si os dais cuenta nos han raideado gente Abazocazos tiene pinta porque Reventaron todos los hornos que había aquí Entraron por aquí, rompieron aquí a la izquierda Accedieron a la parte de los hornos Y reventaron toda esta parte central Vale, reventaron este armario Pero hay otro armario más escondido Con lo cual Ha dado un poquito igual, no han podido hacer remove Han llegado hasta la planta de arriba Han reventado aquí en la trampilla y no había nothing Vale Y han llegado hasta la planta de arriba Y aquí en la planta de arriba no han hecho nada, literalmente ¿Veis cuenta? No han hecho absolutamente nada Incluso el baúl este ni lo han tocado Está todo full de las ermitas que había dejado yo Y demás ¿Y aquí hay fragmentos? No, los fragmentos creo que sí que se los llevaron O los usé yo, no estoy seguro Así que bueno gente, como estáis viendo Estamos ilesos, llevo todo el loot yo encima Vale, que lo tenía oculto, obviamente Y vamos a reconstruir la casita Del tirón Vamos a poner aquí a fundir Todo lo que tenemos Para generar carbón Aunque carbón ahora mismo me sobra Pero bueno, nunca se sabe Dejamos aquí esto funcionando Del tirón Y que vaya Haciendo Voy a poner también otro baulito por aquí En cuanto tenga metal Que va a ser ya En el cual voy a dejar todas las cositas de abajo Aquí, ¿vale? No va a haber nada abajo gente Pues por eso mismo Ya que me han petado abajo Tim No quiero Que vayan derechitos al loot Fijaos esta casita gente Pequeñita Bastante accesible Que pena no llegar A la persiana Loco Porque me daría La vida Para ver Lo malo de esta casa Es que está al lado De una rat town Gente Es lo malo Pero tiene bastante buena pinta Petar aquí Yo creo que con 10 y 4 Nos sobran Nos sobra material Ya sabéis que no tengo aprendido El blueprint de los misiles Pero bueno Vas a seguir dando una vuelta Esta es una opción Bastante interesante Bueno gente He venido a farmear Por este lugar tan remoto La verdad es que Hay muchas menos casitas por aquí Por ello que Voy a pillar bastante azufre Tengo ya 10.000 de pólvora En casita Con lo que he estado farmeando Antes y tal Y aquí daros cuenta La casita que tenemos Chupada de entrar ¿Sabes? Por la puerta No sé si tengo munición explosiva No Da rabia loco Ah pero lo que tengo es el Lanzallamas Gente Así que Nos lo vamos a craftear Vamos a farmear por aquí Por esta zona Lo vamos a craftear Y vamos a entrar en esta casa Gente con el lanzallamas A ver A ver que tiene dentro Porque puede tener cositas interesantes No sería la primera vez Que entro en una casa así Enana Y tiene dentro la de Dios ¿Sabes? La gente ya con tanto guay Empieza a pasar ¿No? De hacerse casas grandes Yo el primero Yo ya Hace tiempo que no me hago Una mansión enorme Por eso ¿No? Porque en poquitos días Me Wipean el server Y lo pierdo Básicamente Así que Perfecto gente Hogar dulce hogar Vamos a dejar por aquí Fundiendo lo que hemos pillado De azufre Del tirón No quiero hacer tampoco Mucho horno gente Pues Por lo que pueda pasar Básicamente Ahí Vale Tenemos esos dos Steam Y descargamos todo esto Vale Esto también lo voy a fundir Por este otro ornete Creo que no Aquí Vale Nice Y esto también lo vamos a fundir Por aquí Vamos a dejar esto aquí Fundiendo gente Y nos vamos a craftear Del tirón Para ver Hay algo que me está atropeando Vale Mira Ya está Solucionado Vale gente Ahora quiero craftearme El lanzallamas Y el lanzallamas Nos pide 150 Fragmentos de metal Y combustible Vale Vamos a dejar esto por aquí Vale Y perfecto Nos craftamos el lanzallamas Y nos vamos a llevar La mitad Vale Porque por aquí Si no me equivoco ¿No? Curaría que tenía más combustible Loco Perfecto gente Y vamos a ir así tal cual A reventar la casita Que hemos visto antes Esto está cargado creo O no No puedo Si el máximo es 50 Vale gente Así que venga Vamos para allá Sabéis que no puedo ir con TP Así que nos toca ir corriendo Vamos a aprovechar Que está anocheciendo Para no llamar mucho la atención Y del tirón Vamos a ver Que tiene ese tío ahí Detrás de la puertecita De esa madera Con el lanzallamas Mientras esto funde y demás Luego cuando lleguemos Nos gastaremos Los 10 Z-Force Y iremos a por la casita Que os he comentado Tenemos un vecino aquí Como veis Pero está reventadísimo Vale Está reedado ya Así que nada gente Partimos para allá Vale gente Nos estamos aproximando La tenemos ahí ya Cruzando el El lago La verdad es que Se camufla bastante Con Con el desierto y demás Pero bueno Igual tiene otra puerta detrás Pero tenemos de sobra Para quemarla Esperemos que no sea de chapa Porque si es de chapa Ya habría que tirar de Z-Force Gente Así que bueno Vamos a ver si podemos Acceder y si Esperemos que si Vale Como estáis viendo Esto se lo Se lo come gente Ahora ya hay que esperar Y lo malo es que Esto ilumina bastante Desde lejos O sea que Es lo malo Vamos a cargar esto Y a vigilar bien Aunque por aquí Como os digo No hay muchas casas El peligro va a ser Cuando vayamos al barrio ese Que os he enseñado antes Vale Que ahí si que hay casitas Vale gente Esto está ya Finiquitado Siete segunditos Y está fuera Si os dais cuenta Son prácticamente 200 segundos Lo que hay que esperar Cuando le metes la llama Vale Me encanta Ahora no puedo pasar Tío Vale Vacío Vale Esto está abandonado Aquí no va a haber Nothing Bueno mira Tiene carne Que estoy hambriento Ahora mismo Sabes Muchas llaves Supongo que será Solamente para esta casa Las llaves estas Que tiene aquí Mil azufres Hostia pues si que hay cosas Lo que es raro Es que no esté el tío aquí Eso es lo raro Vale Pues no tiene nada más Nada Nada más Basura La verdad La carne es lo único Bueno que tiene Así que vamos a casita A ver que tal está El azufre Gente Bueno eso Y el azufre Que le hemos cogido Claro Vamos a casita A ver que tal está El azufre Gente Y nos vamos a ir a reidear La casita Que os he comentado Encima de la roca A ver que podemos Encontrar por allí Perfecto gente Tengo crafteado ya Los 10 cifors Me ha sobrado 2000 de azufre O sea que esperemos Que salga rentable esto Si no Pues mala suerte Ya sabéis que este juego Funciona así Me voy a craftear Un alijo Ya sabéis que yo Siempre que transporto C4 Me lo creo Y si no lo sabéis Ya os lo digo Para que en caso de pvp Pues es rápidamente huir Poner alijo Donde sea Y meter los c4 Preferiblemente perderlos Gente en un alijo Y luego buscarlo A A que nos maten otros Y se lo queden Obviamente Así que bueno gente Sin más Vamos para allá Vale team Estamos por aquí Hay una fortaleza brutal Ahí en el En el mar Y me da bastante mal rollete Aquí tenemos construcción bloqueada Ya no Vamos a ver donde me deja Poner el alijo Es que va a tener otro armario Arriba gente Por ello No voy a reventar este armario Porque me parece Useless Voy a meter el alijo Por aquí Mismamente Lo voy a dejar así Tal cual En caso de que tengamos Que salir por patas Y esconderéis las cositas Y lo mismo Esto está reideado Gente No lo sé No lo sé El tema de que no tenga Vallas Hay que pensar Pero bueno Me lo voy a jugar Vamos a petar aquí Vamos a petar por aquí Ahí van dos Ciforce Vamos a dar la vuelta Para que no nos afecte Y ahora es cuando vienen A molestar Hostia De una Loco Basura Bueno Armitas Y un bazooka Azufre Esto me lo llevo Vale A ver Joder En serio Loco Voy a darle con el achita A ver O con esto Mejor Vamos rápido Loco Que quiero salir de aquí A ver Con esto que hay Tu hice Aquí no tenía nada más útil ¿No? Hemos dicho que no Y por aquí tampoco Vale Venga esto Fuera Que tenemos por aquí Madera Y que tenemos por aquí Más azufra Bueno Ya sabemos que está habitada Por lo menos Ahora vamos a reventar ahí Aquí a la derecha Yo creo ¿No? Gentecilla ¿Qué opináis? Que si os dais cuenta Hay algo ahí No sé si una caja O qué Así que aquí De una Y si no hay nada Da igual gente Que van a huipear Y nos la jugamos Claro que sí Vale, vale De momento guay Porque sabemos que está habitada Me daba miedo Que no lo estuviera ¿Veis? Otro baúl ahí Masacas Y balas Basura Basurita Basurita Y aquí Ha dejado esto Y podemos subir A la siguiente planta Vale Así que Vamos a poner un cifor Yo creo ahí Del tirón ¿No? La pena sería que esto Se rompiera Vamos a ponerlo En la esquina máxima Esperemos que no lo rompa Loco Esperemos Vale Y otro baúl Esto tiene pinta De ser algo De tiro O algo Gente Ahí está Vale Mira Esto ya me gusta más Azufrito No mucho Pero bueno Mets Y lo bueno es que nos han sobrado Cinco cifor Os lo he dicho Que esto con 10 c4 Se estaba Lo único que Esto sigue subiendo Gente Vamos a gastar otro más Y lo malo Es que aquí ya no podemos subir Vale Tim Va a venir un suscriptor A echarme un cable Vale Que estaba por aquí Por el server Si os acordáis De Con los que reideamos Al tipo ese Que nos vengamos de él ¿No? Que tuvimos aquí El tiroteo En el Primer día De este wipe Así que bueno En cuanto a ermitas No está mal El reideo En cuanto a materiales Me Porque no No nos ha pagado Lo que nos ha costado Vale He gastado ya los cifors En la casa Así que a ver Vamos a ver si ahora Con el suscriptor Podemos Mira ya está por aquí Nice Así que vamos Así que vamos para allá Tiene que ser Cuando se está cerrando Saltas Ahí Bien Dale Dale Aquí mira Aquí Aquí Bueno por ahí Mismamente Perfecto Vale a ver Que tenemos por aquí Otro baúl Vale mira 730 de pólvora Gente Esto ya está mejor Bueno si De tieso Pero hay cositas 700 de pólvora Y eso Bueno bueno Lo menos algo Peor es nada Mi idea es Reventar El techo Encima del baúl Sabes Lo malo Es que se rompa El baúl No creo ¿No? Que se rompa A ver ¿Cómo se quedó esto? Uh se quedó tocado De un C4 De dos Seguro que se rompe Gente Pero bueno Al ser varias personas No nos hace falta Ahora Esto lo abrimos así Y subimos Sí Dale Dale Ahí está Vale A ver Y ahora aquí Subimos dos Y ya estaría hecho Subiríamos a la siguiente planta Vale vale Ahora Perfecto Dale Dale Genu Sube aquí Venga vamos a subir por aquí Ahora a ver si Si se puede loco Porque El techo me molesta Ahí Perfecto Entonces aquí la idea Sería romper ahí ¿No? Vamos a romper aquí Así gastamos solamente uno Aquí del tirón Y a correr Oh shit Puerta Mierda Puerta Hay puerta Sí o no Mierda Mierda Tiene que haber gastado Los dos ahí Loco Casualidad eh Gente O sea En ninguna Hay puerta Y en esta Y en esta Sí De todas formas Creo que esta Da al exterior Esta puerta No estoy seguro Da a una zona exterior Si parece que da al exterior Ahora llega que Velo por fuera A ver Parece que da La zona de campeón Pero es que Si tiene las cosas Arriba del todo Gente No Este carril no se ve No es bien A ver si no puede picar Y si ¿Tenís picos? No Los puedo craftar aquí yo Sí Voy a Ayúdame a picar esto Vamos a picar este suelo de aquí Bueno O da igual Lo pico Si estaba irriendo Lo pico yo Y ya está No pasa nada Perfecto gente Esto está listo ya Vamos a ver que hay Más escaleras Mira aquí se puede subir Y si Pero no se puede saltar Me cago en todo Loco Ahí Mira hay otra escalera O sea que aquí ya se accede A toda la casa Hostia viene Lely Loco Vamos a ponerlo aquí Corre Yo creo que me mato Gente Uff A lo malo es que ahora no hay escaleras Mira una caja Vale Esto ya me gusta más Gente Misiles Misiles que no tengo aprendido Son de alta velocidad Hace un poquito daño Pero bueno Son bien Por cierto Esto está cargado No Eso ya me gusta menos Vamos a coger esto Vale Bueno Not bad Not bad Hemos gastado más De lo que hemos recuperado Eso sí Los incenderos También me los voy a llevar Y poquita cosa más Podría descargar todo esto Gente Pero Venga Si Tengo aquí un hueco Voy a descargar las armitas Vale gente Perfecto Tengo dos cifos Que me los han dado los suscriptores Muchas gracias Y vamos a reventar aquí Vamos a poner uno En primer lugar A ver si Si cae Vale 166 A ver un momentito Voy a reventar con el Pepo Voy a darle con el de alta velocidad Gente Y ya está Mierda y no cayó Loco En serio ¿A cuánto está de vida? Tiene que estar a punto A 69 Loco Vamos a intentar picar Pobre que nada Venga ahí El tirón Perfecto gente Esto está ya finiquitado Prácticamente Vamos a ver que hay aquí Porque aquí está Ya la cajita Estamos en el final de la casa Así que a ver Si hay suerte Hay algo útil Nada Basura Nada Basura Tío Metal de alta calidad Y poco más Toma el El C4 Muchas gracias Vale gente Pues basura Basura La casita Al final Gracias a los suscriptores Por echarme un cable Pero ya habéis visto Que Nada de nada Eso ya es la parte final O sea que Poquita cosa Poquita cosa Y por aquí No hay nothing más El rifle de cerrojo No, no Cógelas Todas tuyas Todas tuyas Vale, vale Vale gente Pues casita Perfectamente Recteada Hemos llegado A todas las plantas No estaba ni el tío En la casa Ni Había mucho loot En ella Gracias a los suscriptores Por echarme un cable Ahora lo que voy a hacer Va a ser pillar más azufre Obviamente Y ir a por alguna otra De las que os he comentado Que había por aquí Así que Vamos para allá Gente Acabo de localizar esta casa Mientras farmeaba Que creo que está reideada ¿No? No, no está reideada La cual Llevo madera ¿No? Perfecto La cual no tiene building En una zona Tal como lo oís Vamos a hacer un armario Y vamos a ver una cosa Una cosita mariposita ¿Qué tienes aquí? Un baúl Que se puede incluso lootear ¿Por qué? Porque no tienes armario Compi Y puedo meter la mano por aquí Creo Bueno, incluso Se puede hacer remove ¿Os dais cuenta Que ahí salió, loco? Ahora ya no 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 me deja gente Mierda Me pone que no tengo derechos Porque claro No la habré conseguido Oye, igual la han quitado Pero en este servidor Había remove, loco Me cago en todo Vale, es que tiene Codeloc Tiene con el ojentecilla Igualmente Si os dais cuenta Le puedo construir aquí al ladito Y verle Como tiene eso montado ¿Sabes? Vale, gente Arriba lo tiene abierto Pero hueco también Con lo cual Las cosas las tiene que tener En esas plantas De hecho le estoy viendo Un baúl ahí No, no le estoy viendo Ningún baúl Las cosas las tiene que tener Por ahí Vamos a intentar llegarle a los hornos Que desde aquí se puede ir Sí Allá no Vale Pero desde aquí Del tirón Se llega Un huevaco de madera Me la llevo Me la llevo Pues esta gente Tiene que tener cositas No sé No sé como lo veréis Pero sí Y mira Desde aquí ¿Qué? Mi madre loco Pero si tienen eso Open Aquí busteando Me llegaba ¿Eh? Qué pena Tío Qué puñetera pena No poder Ahora aceptarte Pez Pero si llegas Al techo Del techo Me tiro encima De la puerta Y de la puerta Accedo del tirón Gentecilla Mira Desde aquí Incluso yo creo que Puedo subir aquí Y salir Vale Gente Lo conseguí Madre mía Desde aquí Saltamos del tirón ¿Tengo tela? No Mierda No tengo tela Me está poniendo De los nervios La maldita Gallina que hay por aquí Loco Vale Vamos a subir del tirón Hacia arriba Mi objetivo Es caer ahí Que vamos a poder Y luego Con mucho tacto Por aquí no hay Para hacerse el home Es lo malo Por ello que estaba ahí Tres horas Para poder Salir por el horno Pero bueno Ahí está demostrado Que se puede Aunque cuesta la vida Pero se puede Salir por ahí Así que si fallamos Pues otra vez Intentarlo Vamos a ver Si hay suerte Gente Porque podemos entrar Sin gastar Ni cifor A esa planta Y las dos de arriba Están vacías O sea que yo creo Que puede ser Incluso desde aquí Ya Buah ya ves A ver si puedo caer Me cago En todo lo cagable La acabo de liar La acabo de liar Gigi 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 Me tengo que ir Volver hasta casa Y volver hasta aquí Corriendo Gente Que a saber Donde narices Es Me encanta Tío Me encanta Vale tío Lo que voy a hacer Para que no me vuelva A pasar lo mismo Va a ser Esconder por aquí Unas cajitas Con un saco Vale Y si palmo Pues nada Aparecemos aquí Y a correr ¿Sabes? Y ya está Que se vean así un poquito Me da igual Porque lo voy a recoger luego Vale Y ya está Aquí vamos a poner Raid Por si nos tenemos Que tirar de kill Y por aquí Vamos a dejar Todo lo útil Dejamos todo esto Todo esto Las balas Armas Esto me da igual Vamos a dejar Bastante madera Y ya está No han hecho ni falta Ni meter más cosas Voy a ir así tal cual Y a correr A ver si hay suerte He puesto antes Una cajita arriba Mierda Esto se está cayendo Ya loco Vamos a Mejorarlo Porque si no pasa Lo que pasa Que este servidor Tiene un decay Que flipas ¿Sabes? Aquí no puedo mejorar Pero bueno Lo Lo reparo Uff Vale Perfecto Gente Ahora sí Madre mía Vale Aquí Tenemos que caer Aquí recto Loco Mierda Joder Estuvo cerca Casi Casi Lo consigo Gente Venga Vamos a Tengo que caer ahí encima Gente Del tirón Vale Tim Vamos para allá Otra vez más A ver Está ahí Eso ¿No? A ver Ahí sería Es que es jugársela Muchísimo Tío Vale Buena Y ahora No Madre mía Vale Gente Lo vamos a intentar Esta vez Desde aquí Aparte ¡Hostia! ¿Qué? ¿What? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué pasa ahí? ¡Hostia! Es que por aquí De hecho Se le entra Loco Pues mira Lo llego a saber antes Pero ¿Qué pasa aquí? No me deja ¿What? Dime que es lag Loco Dime que esto es lag What the fuck ¿Qué se me buguea? ¿En serio me lo estás contando Loco? ¿Y no me deja entrar? ¿O qué pasa aquí? Tío Vale gente Perfecto He venido con Cuatro Ziforce Y ahora Sí que sí Estamos dentro Loco Me molesta un huevo Tener que gastar esto Pero bueno Que es que esta mierda Pide dos Encima Ah vale Es que estaba el muro Pero no se me cargaba Ahora sí estamos dentro Gente What the fuck Y encima tienen cositas Un huevo de tela Nice Maderita Lanzallamas Luego tengo que hacer otro viaje Para recoger las cosas ¿Quién son estos? DKM Pero estos van de tieso Loco Esto no Mira Este tiene carbón ¿Dónde tenéis lo interesante? Compis Mira 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 Hornetes A ver Nada Por aquí Nada Por allá Un bazooka Un bolt Y balitas Vale Y aquí uno Que hay que reventar Mira Diez explosivos Gente Not bad Vamos a equiparnos Con esto Y 500 De azufre Este ya lo miré Esto no lo había visto yo Este señor aquí Que este ya va más equipado Pero tampoco Tampoco lleva nada del otro mundo Loco Vamos a equiparnos Ahí guay Balitas Vale Bien Este reído me gusta más Que el anterior Tampoco tiene mucho azufre Pero bueno ¿Qué le vamos a Hacer? Gente Trae esto para acá Trae esto para acá Vamos a tirar toda la basura Vale Tim Pues Más balitas Por aquí Vamos a mirar por aquí A ver si tienen más abajo Pero tiene pinta Que no Es que además Vaya nubs Loco Es que se puede hasta bajar Vaya nubazos Si es que lo dejan Además de De chapa Y con la chapa O sea De verja Y con la reja Se ve ¿Sabes? A través Aparte de que todo diáfano El armario Obviamente está ahí Vale Aquí tienen uno con codeloc Que voy a apresurarme A romperlo Gente A ver que hay Vale A ver Azufre 8000 Perfecto Gente Perfectísimo Saco de dormir Cartucho de perdigones Del calibre 12 Mirablo gráfica Grasita animal Explosivos 10 Perfecto Combustible de grado bajo Chaqueta Frammento de metal 99.000 Perfecto Munición explosiva A ver Que tiramos Esto se lo ponemos al AK Munición explosiva 240 Me gusta Misil de alta velocidad 1 Vale Balita de pistola Metal de alta calidad No me entra Tiramos plano 780 Gente Me gusta Cogemos eso Telita para mi Guantes Piedras No me entra 100.000 de piedra Gente Perfecto Perfecto Joder Tenían aquí lo bueno Misil incendiario Pico Que pena no tener Una linterna Loco Pico Lanza Llamas 2300 Además de De grasita animal Pillamos el misil incendiario 2 Not bad Aunque son basura Para raidear Pero bueno Me los llevo Perfectísimo Gente Pues con esto Vamos a poder Raidear otra casita más ¿No? Hoy Y no sé si Haré otro vídeo más En este server Ya veremos Si me da tiempo Esto ha abierto además Para subir a la siguiente planta Como me cuidan Loco Desde aquí se baja De la planta superior Ya sabéis lo que hay Vale Aquí fragmentos No Perfecto gente Pues venga Voy a aniquilar a esta gente Del tirón Me piro a casita descargar Y ahora vengo Suicidándome Por las cositas Que hemos dejado En las Cajitas de antes Así que Perfecto GG Palazo 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 Vamos a matarlos Con el lanzallamas Para que no salga Nuestro nombre Aunque no sé Si lo habrán cambiado Mira uno Se ha quedado ya tieso Ahí El otro Ahí está Vamos a incendiar Todo loco Ojo ojo Que muero Madre mía Chaval Si que han metido Daño ahora al fuego ¿No? What the fuck Vamos a curarnos Ahí está Y vamos a incendiar Todo Gente Quita mucha vida Loco Al final me muero Y me cago En todo lo cagable Perfecto Un clan abatido Gente Perfecto Un clan abatido Gente En llamas la casa Loco Que guapo está el fuego El fuego es brutal Vámonos Vale gente Estoy aquí de vuelta He venido al final A pata Porque me interesa Esta casetita De aquí Si os acordáis Había un baulete Dentro Y a saber Lo que esconde Esto es de armores ¿No? Vale O sea que Hay dos De force aquí Y a correr Venga Uno Y dos Los dos que nos han sobrado Antes Pues hay del tirón Gente A ver si hay suerte Y ahí hay 800.000 C4 ¿Sabes? Me partiría de risa Pero no Esto tiene pinta De estar vacío Ya os digo Vamos a picarlo Y a ver que hay Armario de herramientas Cerradura numérica Y un lanza pepos Loco ¿Por lo menos está cargado? No Pues basura Basura Tim Pero había que mirar Yo no puedo con la incertidumbre De que hubiese Que habría ahí dentro ¿Sabes? Imaginaos que haya ahí La de Dios Porque esta gente Es bastante nubia La casa y demás Ya os digo Así que Vamos a pillar las cositas De aquí De las cajas Gente Vamos a Casita craftear Un poquito De material De raideo Lo que nos dé Con lo que le hemos Quitado a estos tíos Y vamos a probar Suerte una de las casitas De Del barrio Que tenemos cerca ¿No? Perfecto Tim Aquí tengo ya Mi artillería pesada Como no Me alijo también Por si acaso Nos cruzamos con alguien A esconder las cositas Rápido Vale Y me han sobrado 26 explosivos ¿Vale? Vamos a ver Que podemos raidear Así antes del wipe Interesante Este será seguramente El último raideo Del vídeo Y no sé Si haré otro vídeo más En este servidor Gente Con Alex O yo solo O no sé No sé Ya veremos O si no lo haré Directamente Ya veremos Si me da tiempo Seguramente sí ¿Vale? Antes de Unas horas antes del wipe Vuelva Así que Vamos a cargar los pepos Del tirón Y partimos Gente Vale gente He venido con la mitad De los pepos Y por la zona En la que hemos estado Antes Vale Tim He vuelto Con la mitad De los pepos Por la zona En la que hemos estado Antes Que hemos raideado La casa de aquel clan Vale Ya que había visto Una casita interesante He venido con 5 pepos ¿Vale? Y vamos a echarle un ojo Un ojo Ojo Esta ¿Vale? Pequeñita Pero accesible Para lo que tenemos nosotros Así que yo creo Lo suyo sería Llegar al techo Pero no hay nada Lo que pueda Bustearme Para llegar Con lo cual Me temo Que vamos a tener que petar En algún lado Es decir No en el techo Sino por algún lateral Nada Pues mira Desde aquí Reventamos gente Lo único malo A ver Vale Tenemos aquí Dos Vale Pues venga Aquí Mismamente ¿No? Vamos a darle Y cuatro Y cuatro Gente Vale Baúles Y armario En el centro ¿No? Hostia Pues mira Cinco mil La azufre Gente No está nada mal Lo que hay aquí Y el tío No está No entiendo por qué Pero el tío no está Siete mil Un mapita Que la última vez que me lo puse Gente No me funcionaba Mirad G Le di a la G No va No me funciona Os lo dije Que no me iba Y ahí Tampoco Seguimos pillando Vale gente Pues tenía más de lo que me esperaba Este tío Hostia Hay un Ah vale Esto era mío ¿No? Que lo he dejado Si pues solamente tengo una Tengo menos mal que me he dado cuenta Vamos a pillar las armaduras Esto está descargado Esto lo descargamos Perfecto gente Pues palete Interesante Se queda así Y yo creo que ha cundido Bastante Bastante El día de hoy Vamos a ir dejando el vídeo por aquí gente Espero que os haya molado Como digo siempre Ya sabéis Si así nos veis De dejar vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros Si lo estáis para amor Y nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé si Como os digo Grabaré algo más en este servidor O directamente ya nos veremos El wipe que viene ¿Vale gente? Así que nada Un saludo a todos Y hasta el siguiente vídeo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!